Bueno chicos, nos encontramos con Mr. Wilson, él es el dueño de la nueva canción de Combate. ¿Cómo te sientes de haber sido llamado a este nuevo estreno con mucha gente? ¿Está en un nuevo programa, un nuevo proyecto? Sí, no, mira, lo he comentado con colegas tuyos que cuando la producción me llamó y me dijeron ¿Sabes qué, Wilson? Va a volver Combate. Yo dije, espectacular, qué vacancísimo. Y bueno, me pidieron, pues lógicamente, que haga una nueva versión de Combate. Entonces, esta canción, pues aparte de mi persona, está Mr. Young, DJ Zaid, DJ Funky, que también son partícipes del tema. Y no, súper que chévere, que la gente lo empiece a descargar, que vayan para las redes, que hagan los challenge y todo esto que se vuelve una locura. ¿Eso es regresar al mundo de los escenarios también a través de la televisión? Exactamente, yo no he estado viviendo en Ecuador, tengo cinco años fuera del país, por eso es que a lo mejor no me han visto por ahí. Pero bueno, he estado en España y en Estados Unidos haciendo muchas actividades. Vayan a mis plataformas digitales para que ahí estén al día. Y sí, estaré un tiempo en Ecuador, tengo algunas actividades en el país. Así que bueno, espero que la gente siga apoyando y que así están mis eventos también. Musicalmente hablando, aparte de esta nueva canción que viene con Combate, ¿qué se viene para los proyectos de Mr. Wilson? Bueno, yo ahora estuve en República Dominicana, que es donde he estado grabando. Me vengo en línea de Dembow. He hecho varios Dembow con Leo RD, productor súper famoso de Toquilla, de J Balvin. Y la verdad que vayan para mis plataformas de Spotify, ahí van a escuchar Tú Me Lo Pides, Loco Locote, Guayaquil. Bueno, un sinnúmero de temas totalmente nuevos que no he tenido la oportunidad de presentarlos a la prensa, pero que ya están en plataforma. Esta es la oportunidad también para seguir internacionalizando tu carrera. Aparte, ¿cómo ves tú el hecho de que hablen los artistas ecuatorianos? Están saliendo bastante. Ahí estamos en la lucha, golpeando puertas afuera, pero gracias al apoyo de Ecuador, se nos hace, vamos con esos ánimos afuera, ¿no? Y la verdad que ese apoyo, decirle a ese público que me ha estado apoyando durante todo este tiempo en mi carrera, los necesito más que antes. Ahora los necesito más fuerte. Y estamos ahí, como tú lo dices, golpeando puertas. Hemos estado haciendo algunas actividades en Estados Unidos y en Europa. Y es importante que el movimiento urbano de Ecuador, de una u otra forma, se escuche y se haga presente en otros lados. ¿Cómo ves tú también el hecho de que el público ahora apoya mucho más al artista ecuatoriano, de que hay la oportunidad también de que se abran espacios en la televisión para ustedes? Es muy importante porque, mira, yo ya, digamos, vamos a decirlo, que somos de una generación de algún tiempito. Y hay que darle cabida a las nuevas, a las nuevas generaciones, a los nuevos talentos. En el mundo urbano existe cualquier cantidad de buen talento y es importante que estos espacios, pues, le den esa oportunidad a la nueva gente. Un saludo para Revista Ecuador. ¿Qué tal, mi gente? Soy Mr. Wilson. Ya sabes que estamos ahí en A-A-Ecuador. Activo, activo. ¡Woo!